...y para acá lo vais a ver de primera mano. Una cosa que se hace a la gente. Somos una condición. Si no le sale, el acucheo tiene que ser infernal. ¿Vale? Porque está muy chidito, con su ruquita. Voy a poner su ruquita y voy a meter a la gente en el bosque. Vamos a verlo. Ahí está. Mucho silencio. Luces, acción, redoble. ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!